muy bien gente bienvenido yo soy amigo vivir vamos a comenzar el día de hoy a esta de tipo fuego tipo electro está bastante complicado el mono la verdad pega muchísimo mucho daño si no traen un escudo les puede reventar fácilmente gente así que tengan mucho cuidado vale porque pega horrores vale es el creo que es el único jefe que aguanta ya madre rápidamente les muestro mi set de armas y ese porque traigo a noel pues básicamente porque necesito escudo la verdad que me está partiendo la cabeza y encima me da curación como artefactos tenemos lo que es el set de la nobleza el retroceso meteórico creo que ya todos lo conocen la erudita porque precisamente para que recargue más rápido su ulti y el de sombra que mercí para juta y empezar aquí nos acabó el escudo no pasa nada igual y empezamos un poco ochete igual y no creo voy a meterle chicos porque igual él hace ratito le metí el tipo me reventó vale así se lo digo me reventó pensé que no lo haría pero sí que me reventó así que voy a tener cuidado no me voy a confiar voy a meter esto voy a meter esto y vamos para esto vale a noel tiene más defensa así que se la pellizca a noel aquí viene la bronca este que está complicado y de fuego bajan muchísimo ella me quitó la defensa cambiamos a bárbara para que me cure vale mientras estemos en la de benito no nos hace nada metemos esto y esto vale esperamos que cambie ahora sí parece que el daño es más estable digo si usted es free to play con mucho o semi free to play y esto es un dolor de cabeza si no tienen personajes muy subidos que por ejemplo en mi caso le metemos eso para que no nos mate nuevamente el escudo que aún así me lo tragué cambiamos a a jutao como pueden ver aún así con jutao estoy recibiendo daño lol me quitó el escudo de un solo putazo tío este tipo está demasiado loco dale ahí se me cayó el escudo por lo que oí a cambio aquí porque me la van a matar aprovecho a curar a ya de último se empieza a poner como que más difícil vale como que aguanta más daño no sé por qué además va avanzando la batalla más aguanta daño el cabrón así me la mata miren lo que aguanta el huevón este oh si no trajera yo a mi bárbara oa a los tres de curación me estaría partiendo la verdad bueno para estar duro la de la parte de la oye para estar duro este huevón le subieron la defensa Tiene mucha defensa ¿Vivi? ¿Vivi? Lo que le bajo un poquito, casi ni le bajo nada prácticamente Bueno A la madre, no le he bajado nada Listo Se nos fue Al cielo y las dajas Uy, muérete Uy, le estoy pegando No se muere, tiene vida infinita el huevo Ahí está, ya se fue Dale, nos dieron un logro La mierda No, si está rotísimo la daja de esta semana Dale, no nos dieron espada ni nada Bueno, nos dieron dos cositas Ah, vida no nos sirve Y este sí puede ser que sirva Ah, pero es de para basura Bueno, al menos nos dieron dos piezas Más o menos es bueno Y nos dieron protogema Esta semana Así que bueno chicos Esta es la daja de esta semana Está bastante complicadete Como pueden ver El de fuego y trueno Creo que de los cuatro que he enfrentado Es el más complicado ¿Vale? Y nos dieron Nos dieron aquí Esto de aquí Derrotas dajas en todas sus formas ¿Vale? Lo hemos derrotado Es la última forma de dajas Así que chicos Yo espero les haya gustado Soy Vir me despido Y nos vemos Hasta la próxima Cuídense Bye bye Pórtense bonito Y nos vemos Tienen muchas ganas de escuela Estudien muchísimo Cuídense Pórtense bien Y no dejen que nadie les diga Que no pueden lograr lo que quieren Nos vemos la próxima Chau Chau